Hola, si estás aquí es porque estás pensando en armar tu primera PC Gaming, o bueno, quizás simplemente quieres hacer pues un upgrade, o sea, comprar una gráfica sencilla para tu PC y así poder sacar más FPS en tus juegos. Pero claro, las inflaciones de hoy en día con las gráficas están bastante elevadas y un precio bastante descomunal, y entonces tú te quieres comprar una sencilla mientras esta inflación baje o se acabe. En este video nos vamos a centrar principalmente en la potencia bruta que puede otorgar esta GT 1030, claro, en situaciones normales a la hora de jugar, y también en la situación de grabar la pantalla para subir nuestros clips a una plataforma, a una red social, como es YouTube. O bueno, no sé, quizás se lo quieran mandar a tus amigos, compañeros, familiares, o de pronto a tus primos, o incluso a tu tía, para decirle, ¡Oye tía, mira el tremendo headshot que he metido! Claro, todos estos tests y estos benchmarks van a estar grabados a 1920x1080, y todo esto se va a grabar a 60 FPS, la verdad, vamos a exigir bastante. Todo esto se va a realizar con el programa OBS, ya que intenté con otros programas como Action, y la verdad, el que me dio mejores resultados en cuestiones de calidad de video y mantener buenos FPS fue OBS Studio. Además, esta es una aplicación o un software totalmente gratis, y ¿saben lo que significa? ¡Stombs! Es un gasto menos, las cosas como son. Pero claro, hay que tener en cuenta que la GT 1030 no cuenta con el famoso codec en Ben, entonces, a la hora de realizar una grabación, todo recaerá en el procesador para poder grabar las respectivas partidas. Por ende, te recomiendo un procesador, como mínimo, de 4 núcleos, 8 hilos. O si de pronto buscas uno mejor, uno de 6 núcleos, la verdad, nadie se queja, porque, la verdad... Grabar con procesador te va a exigir un poquito de núcleos para tener una grabación fluida, a buenos FPS y a una muy buena calidad de video. Los componentes que utilizaré en este video serán los siguientes. Utilizaremos como procesador el potente i9-10850K, contando con una cantidad de 10 núcleos y 20 hilos. Pero no te preocupes, literalmente cuando estemos viendo los benchmarks, vas a notar que el procesador ese va a estar totalmente sobrado. A la hora de los benchmarks, vas a ver que su uso será entre un 30 a 40%. O sea, prácticamente vas a poder utilizar un procesador como el i3-11100F sin ningún problema. Prácticamente vas a estar sacando los mismos resultados. La cantidad de RAM utilizada para este video van a ser 32 GB de RAM a 3300MHz. La verdad, en ningún juego vas a utilizar ni la mitad de la cantidad de memoria RAM mencionada anteriormente. Pero la idea es sacar toda la potencia bruto de la misma, y no la quiero limitar en ningún sentido. En lo personal, yo te estaría recomendando que tú tengas o estés utilizando entre 12 a 16 GB de memoria RAM. Claro, si vas a grabar. Creo que entre 8 a 12 estarías más que bien, si no vas a hacer clips ni grabaciones por el estilo. Por último, utilizaremos la respectiva GT 1030. Esta es la versión OC de Gigabyte DDR5 de 2 GB. No te preocupes por si no encuentras esta misma versión. Te quiero recalcar algo, y tenlo muy en cuenta. Debe ser la GT 1030 DDR5. Ni por el putas vayas a comprar una DDR4. Por el simple hecho que el desempeño o el rendimiento no es nada igual. No se compara. Además, también las otras versiones de la GT 1030 DDR5 sacarán prácticamente el mismo resultado. En lo personal, te recomiendo que te consigas una GT 1030 que contenga un ventilador para mejorar su disipación. O si tienes la versión de refrigeración pasiva, utilizar un ventilador que le pegue de forma directa a la gráfica para mejorar tu refrigeración. Ahora sí, ¿en qué juegos la veremos en acción? La verdad, tenemos bastante variedad. Valorant. Fortnite. Jensen Impact. Dragon Ball FighterZ. Among Us. Minecraft. Rocket League. O Rocket League. GTA V. La verdad, intenté traer la mayor cantidad y la mayor variedad de títulos en que se ha jugado actualmente en el 2021. Y que también reciba sus respectivas actualizaciones. Siendo así, ¡empezamos! Valorant. Un juego de shooter estratégico que consta entre dos equipos. Uno que es terrorista y otro antiterrorista, prácticamente. Este consta de estrategias con diferentes personajes, el cual cada uno tendrá habilidades especiales únicas y diferentes. Sí, señores. Este es un juego que literalmente sería el hijo entre el Overwatch y el CSGO. Y la verdadera pregunta es... ¿Quién es el padre y quién es la madre? Digo, digo, digo. ¿Cómo van FPS grabando y sin grabar? ¿Y a qué configuraciones? Ok, sería totalmente directo. Las configuraciones van a ser todos en mínimo. Siendo así, con estas configuraciones vamos a poder estar sacando una cantidad descomunal. De 270 a 300 FPS sin grabar. La verdad, podrías aprovechar monitores de altos hercios. Siempre y cuando tengas un modelo de la GT 1030 que tenga una entrada de Display Sport. En otras palabras, si tienes un modelo que tiene HDMI, que la tiene la mayoría. Solo vas a poder aprovechar monitores de hasta 120 hercios. Que la verdad tampoco es que sea poco. Porque la mayoría tiene monitores de 60 hercios. Pero igualmente es un dato y hay que darlo. Y bueno, a la hora de grabar con OBS podemos ir sacando unos 240 a 250 FPS. Como podemos ver aquí arriba a la izquierda en la pantalla. La verdad, sí, es muy fluido. Fortnite. Este juego realmente no necesita presentación. Literalmente es uno de los juegos más conocidos mundialmente. Y es uno de los más hablados en mi canal. Pues, seamos directos. Va, muy fluido. Con la configuración del modo rendimiento 1080p. Pues, la verdad, está sacando una cantidad de 150 FPS promedio. O sea, tiene una muy buena cantidad de FPS y es totalmente jugable. Hablando en el aspecto competitivo. Pero, grabando, ¿qué talidad? Pues, la verdad, a la hora de grabar estamos sacando entre unos 100 a 120 FPS. Pues, bueno, en esta situación sí estaría aprovechando un monitor de 120 hercios. La verdad, va muy fluido. Y en lo que es el competitivo no necesito nada más. Se ve muy bien. Se juega muy bien. Y la verdad, muy agradecido. Y poder sacar unos clips sin problema para las redes. Que son nuestros amigos. O, claro, a nuestra tía mostrándole el tremendo hecho dado. Jensink Impact. En pocas palabras. Este es un juego de mundo abierto bastante amplio. Que vamos a estar controlando varias guaybus. En lo personal, este juego lo recomiendo al 100%. Por su jugabilidad. Por su historia. Por sus personajes. Además, lo más importante. Por los mune mune. Jensink Impact lamentablemente está limitado a 60 FPS. O sea, no importa qué gráfica le ponga y qué calidad le ponga. Este no va a superar los 60 FPS. Bueno, con la GT 1030 podemos jugar este juego sin ningún problema. Con una calidad gráfica baja. Estaremos soportando estos 60 FPS. La verdad, sin ningún problema. Incluso hasta grabando. Tranquilamente podemos tener batallas contra voces. Donde hay varias explosiones. Varios impactos. Varios detalles. Y nos bajarán estos FPS. O incluso podremos estar viendo el mundo abierto. A nuestro alrededor. Los paisajes cargando varias cosas a la vez. Sin ningún problema. Totalmente recomendado con esta gráfica. Y totalmente recomendado en este juego. Ya saben. Lo más importante. Los mune mune. Dragon Ball Fighters. Este es un juego que sigue siendo jugado. Y sigue siendo actualizado. En lo personal. Tiene una calidad gráfica magnífica. Aquí vamos a estar representando a los guerreros Zetas de la mejor manera. Una combinación de ataques. Y unas cinemáticas espectaculares. Loco marica. Quedas con la cabeza. O sea literal explota. Con la calidad de diseño gráfico que tiene este juego. Y lo liviano que es. Las cosas como son. Lo malo es que también este juego va a estar limitado a 60 FPS. Siendo así. Con la gente en 1030. Lo colocaremos todo en la mayor calidad posible en 1080. Lo quiero recalcar. Al interactuar con el mundo. Tendremos esos 60 FPS sin ningún problema. Y a la hora de batallar. Que es lo más pesado. Las cosas como son. También tendremos esos 60 FPS estables. Sin importar las cargas pesadas. Las explosiones. Y las espectaculares cinemáticas pesadas. A la hora de realizar algún combo. O algún poder espectacular. No sé. Algún kamekamehack. Enquirama o cualquier otra cosa. La verdad. Este es un juego totalmente jugable. Y 100% disfrutable. Con la calidad máxima en los FPS que se puede obtener. Sin problema. La GT 1030 lo mueve. Con la mejor calidad gráfica. Y ya está grabando. Among Us. Seré directo. Ya esto no necesita ninguna presentación. Y mucho menos habla de Meshmark. Ya es súper obvio que lo correrá sin ningún problema. Sin altos FPS y grabando. Pasemos al siguiente juego. Minecraft. Esto es que digo lo mismo que en el anterior juego. Pero la verdad. Siempre me están preguntando. Que tal va la GT 1030 en Minecraft. Entonces no seré tan directo como en el anterior. Te dirá fluido. Con la última actualización sacada hoy en día. Te dirá perfectamente. Aunque en mi caso. Se quedó limitado a 120 FPS. Pero repito. Está limitado por la cantidad de Hz de mi monitor. O sea. No me va a dar más FPS. Por el simple hecho de que mi monitor. Ahora mismo está en 120 Hz. Igualmente. Me de más. La verdad. No lo voy a ver. Entonces. Está bien que no fuerce la gráfica. Por el simple hecho de que no lo voy a ver. Pero bueno. Quiero decirles. Que sin problema. Podremos jugar al Minecraft. A muy buenos FPS. Con cualquier texture pack. O cualquier mod. De forma fluida. Espero que lo tengas muy claro. Rock Lee. O Rock Lee. Aunque Rock Lee parece de Naruto. Aquí veré lo mismo que Dragon Ball. No es un juego de 2021. Pero sigue teniendo actualizaciones. Y sigue siendo bastante jugado. Este es un juego que consta lo mismo que otros juegos de fútbol. En meter un balón en la portería contraria. Y así anotar un gol. Pero en vez de utilizar jugadores de fútbol humanos. Seremos automóviles. Pues ya hablan de jugabilidad. ¿Qué les puedo decir? En las máximas configuraciones. Podremos jugar y grabar sin ningún problema. En unos 55 a 60 FPS. Como estamos viendo en la pantalla aquí arriba a la izquierda. Pero claro. Sin grabar estaremos sacando unos 60 a 70 FPS. La verdad va muy fluido. Bastante espectacular. Ya que la mayoría tiene monitores de 60 Hz. Pues estaríamos aprovechando buena calidad gráfica. Y buena cantidad de FPS. Pero si buscas más FPS. Por el simple hecho de que tienes un monitor de más Hz. Pues hay modo de configuración gráfica. Llamada igual que el Fortnite. Que se llama modo rendimiento. Aquí vamos a tener una cantidad de 155 FPS. A 170 FPS. Pero claro. Sin grabar. Ya grabando. Pues ya lo podemos ver aquí arribita a la izquierda. La verdad. Da muy buenos FPS. Y no nos podemos quejar. Va espectacular. Y de forma muy fluida. Podríamos jugar a unas buenas cantidades de FPS. Y podríamos grabar unos clips para nuestras redes. Y compartirlo con nuestros amigos. O nuestra tía. Mira tía. Tremendo golazo. GTA V. La verdad. No sé si decir alguna presentación de este juego. No es del 2021. Pero sigue siendo muy jugado. Entonces. Cinema Directo. En la calidad gráfica. La vamos a tener en normal. Todo normal. En 1080p. Y a la hora de grabar. Estaríamos yendo a unos 50 FPS. La verdad. Para hacer un modo historia. No necesitamos mucho más. Si desean más FPS. Pues simplemente. Podemos bajar unas otras configuraciones. Para tener más FPS. Grabando. Hay que tenerlo muy en cuenta. Pero sin grabar tranquilamente. Tendremos entre unos 60 a 70 FPS. Con esta GT 1030. En gráficos normales. O sea. No tendrán ningún problema. Y es totalmente jugable. Y magníficamente bello. El respectivo juego. La verdad. El GTA V. Tiene unos gráficos. Y unos detalles. Muy bellos. Muy bonitos. Y pues. La verdad. Se merecen un premio. Este juego. Por su buena optimización. Y por su buena calidad. De video. O sea. Si te das cuenta. Tiene unos gráficos impresionantes. Pues ya creo que no tengo más nada. Que decir de GTA V. Ya que es un juego muy popular. Y todo el mundo lo conoce. Pero bueno. Mi veredicto final. Es. En total. Quiero finalizarlo. Con unas simples palabras. Para que quede súper claro. Lo que quiero decir. Si. Si vale la pena. Esta GT 1030. Siempre y cuando. No tengas una gráfica hoy en día. O quieres comprarte una gráfica. Pero no a precios exorbitados. Hasta que bajen las otras gráficas. Para comprarte la que en verdad deseas. Siendo así. Les recuerdo. Yo soy David. Del canal Mr. Dedos. Y me despido. Pero antes. Por favor. Regálame un fuerte like. Que me ayuda mucho o no. Muchísimo. Y además. Te dejo mis redes sociales. Como Instagram y TikTok. En el cual también estaré subiendo contenido. O historias. Incluso en Instagram. Me puede estar contactando. De forma directa. Y hablar conmigo. Y hacerme cualquier pregunta. Sin ningún problema. Te estaré contestando. Si me demoro. Espero un tiempo. Que te estaré contestando. Lo antes posible. Siendo así. Yo me despido. Hasta la próxima. Chao.